Queridos amigos, les habla Sixtopas. Quería invitarlos a todos ustedes para que nos acompañen a la jornada de ufología, esto en Morales del Toro, ahí en Zamora, en el Salón Alberto Gatton. A partir del 21 de julio, pues, jornada de ufología, investigación y profundización del tema OVNI, contacto extraterrestre. Los esperamos.